Pues sí, pero... Bueno, si tienen tele, ahí se ven. Pues ya nos vamos. Se acabó. ¿No? Se van a quedar en la bola. Nos vamos a festejar. Ahí está. ¡Qué querés que nos habías ligado! ¡Máne! ¡Eh! ¡Eh! Así que se me prenden las pestañas. No. Oigan, si quieres acabar con la pestañita. Oigan, muchas gracias. Muchas gracias. No se le vaya a quemar el prostético. Ahorita que queden, no como chocolate. Estoy a dieta. Me quiero todas. Estoy nada más molestando. Muchas gracias. Lo comparto con todos ustedes, con ustedes compañeros. Felicidades. Gracias a la gente. Les digo una vez más, están lindos. Y además les estaba contando, oigan, detrás de cámaras, que fíjense que qué padre. Alessandra Rosaldo, el maestro Chacho Gaitán, Miguel Islas del Círculo, Las Jotas, Cabán. Todos me cantaron el cumpleaños. ¡Ah! Y nosotros... A ver, canta, pal. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Para que digas que los del chismorreo también te cantamos las mañanitas. Claro que sí. Hasta una porra. A la bio. A la bao. A la bimbomba. Luis. Luis. Ra, ra, ra. Estoy feliz. ¿Sí se ve? Sí, estoy muy feliz. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, los quiero mucho, amigos. De verdad, muchas gracias. Son grandes compañeros. 53 cumplo. Ah, mira. Muy bien. A mucha honra. Órale. Oigan, no, a mí no me da pena. Cuando me dicen, ¿para qué lo...? Oigan, cada etapa en la vida es importante y es divertida y te trae nuevas cosas. ¡Burrido! Y a la gente que no le gusta, pues te... No, no es cierto. Ya estoy como la maestra y la rata. La rata. Sí. No, los quiero mucho, de verdad. Muchas gracias, gracias, gracias. Ya partenlo para ver qué tanto. Sí. Fíjate, nada más estoy pensando. Creo que es escenografía. Que oye, el Danito, el Danito, o sea, también conocido como Pin-Poll. Amazon Music News, un programa para mantenerte al día con lo que sucede con tus artistas favoritos. Sorprendieron a sus fans con el lanzamiento de su canal de Telegram. Estrenos musicales. De lunes a lunes. Entrevistas exclusivas. Y es una insignia de, pues, para el mundo, literal. Conciertos. Las ocurrencias del staff y mucho más. Andas bien saquido, ¿verdad? Sábados y domingos a las 12.30 del mediodía, solo por Canal 19. Felices fiestas te desea, Canal 19. Las persecuciones policiales. Sucesos escandalosos. Información exclusiva. Imágenes inéditas desde el lugar de los hechos. Carlos Jiménez te lleva a vivir de primera mano los sucesos más alarmantes ocurridos en México. No te lo pierdas. C4 en alerta. Lunes a domingo a las 10 de la noche. Felices fiestas te desea, Canal 19. En 2019 decidimos tomar un nuevo camino. Para cambiar el rumbo de nuestra historia. Elegimos el camino que por fin nos trajo la seguridad que tanto deseábamos. Este logro y muchos más son la mejor señal de que estamos en el camino correcto. No nos desviemos ahora. Sigamos el mismo camino. Este 4 de febrero, vota por Nayib Bukele, presidente. En San Salvador. Y así se encuentra el panorama vehicular a esta hora de la tarde. Está totalmente fluido para las personas que van.